Me iba a cambiar de ropa, ¿sabes? Ponerme otra camiseta y algo para hacer la introducción, pero de hecho... ¿Para qué? ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos por aquí. Llegando un poquito tarde, eso sí, pero no pasa nada, al reto de la vuelta al libro en 365 días de julio. No pasa nada, porque ya sea agosto. Mi jota, mi jota pasa. Pero no quería dejarlo descolgado y además esta página me ha gustado mucho hacerla. Y es raro que en esta ocasión no tenía ganas de pringarme y de ponerme a hacer cosas de mis media, ni tinta, ni nada. He echado mano de papeles que tenía por ahí, de colecciones, restos y demás, he troquelado, he cogido die-cut, en fin. Un poco a lo reciclaje y a ver si ya por fin y del todo me libro de todas esas... Bueno, iba a decir mierdas, pero no son mierdas en realidad. De todas esas cosas que tenemos por ahí y que no gastamos nunca y pues darle uso. De verdad, estoy en modo reciclaje total. No quiero comprar más cosas. Bueno, digo, no quiero comprar más cosas, pero mirad lo que he comprado hace un grato. En fin, que yo no quería comprar más cosas, pero a mí me enseñan eso y tengo que comprarlo. Y tú también. El caso es que para hoy una nueva página de La Vuelta al Libro me da pena porque ya nada más que quedan dos. Se ha acabado demasiado pronto. Pero ya tengo ideas para hacerlo de nuevo. Y como no me quiero enrollar más porque me estoy muriendo de calor, ¿por qué no se acaba el verano ya? Pregunto. Pues os voy a dejar como siempre por aquí con las redes sociales. Por aquí abajo me podéis comentar lo que queráis. Y espero para el próximo video hacer algún tutorial así chuli. Yo, por mi parte, no tengo nada más que decir. Así que ya me despido. ¡Chao! Nuestra paginita. Y por cierto, como me encanta hacer esto. Cada vez, cada mes. Ir pasando todo y verlo. No sé, me fascina. Y como os he dicho, en esta ocasión no voy a usar nada de Mix Media. Esta es la foto que voy a poner. Que, por cierto, es de un cuadro que yo misma hice. Y luego tengo todos estos restos de una colección de hace 350.000 años. Año arriba, año abajo. Y voy a ir un poco improvisando sobre la marcha. Sin pensar demasiado porque realmente no tenía muy claro qué iba a hacer. Simplemente tenía claro que quería poner esa foto. Lo demás, según iba surgiendo. He ido un poco haciendo composición de papeles para la página de la izquierda, sobre todo. Porque la de la derecha es donde voy a poner la frase. Y bueno, estoy buscando entre todos esos papeles, alguno, que pegue más o menos entre ellos. Y voy haciendo, como os digo, una especie de composición. Gracias. 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 Pinterest es una fuente de inspiración brutal. Gracias. Gracias. ¿O no? Probablemente le suba a Instagram. Pero la verdad es que estoy muy orgullosa de él. Lo hice con... Gracias. Gracias. Y además voy a coger pegatinas, die-cut y demás que tengo por ahí perdidos. Que creo que me iban perfectos. Y como no tenía nada específico que tuviese que ver con el arte. Pues he echado a mano de uno de los pack de sellos de Sam & Seth Stam. Que tenía que ver con todo esto. He sellado algunos, los he recortado y a pegar. Gracias. 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 Y este es el resultado final. Como veis una página muy simple pero que a mí me encanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así dadle al like, dejadme un comentario. Y sobre todo no os olvidéis suscribiros al canal. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao.